Petro prepara otro revolcón ministerial. Se mencionan varios nombres e incluso se afirma que uno de ellos ya habría preguntado directamente a la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Laura Sarabia. Crisis ministerial. En los corrillos políticos se continúa insistiendo en que el presidente Petro prepara un revolcón en su nómina ministerial y que por lo menos tres o cuatro titulares de cartera ya incluyen que deben comenzar a empacar maletas. Se mencionan varios nombres e incluso se afirma que uno de ellos ya habría preguntado directamente a la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Laura Sarabia, si sería relevado antes de cumplirse en agosto próximo la primera mitad del mandato de izquierda. Estado de sección. Tras la escalada terrorista de la última semana en el Valle y Cauca, se empezaron a escuchar voces de dirigentes gremiales que piden al gobierno que estudie la posibilidad de acudir a un estado de sección como fórmula para aplicar una estrategia de control del orden público del alto calado en todo el suroccidente del país. Se sabe que el presidente Petro ni el ministro de defensa Iván Velázquez son amigos de esta figura, pero la situación está llegando a tal nivel de crisis que no se descarta que la casa de Nariño comience a contemplarla. Implosión verde. Los escándalos de corrupción al estilo de lo ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres han golpeado de tal manera a la Alianza Verde que varios de sus dirigentes están pensando que el partido necesita una depuración muy drástica. Al punto que no solo debe exigirse en el Comité de Ética que actúe con más celeridad respecto a los parlamentarios y ex altos funcionarios que han resultado salpicados, sino que debería procederse desde la propia dirección a tomar medidas ejemplarizantes. No podemos terminar ahora desde la dirección de los verdes al mismo estilo uribista de pedirle a los congresistas cuestionados que sigan votando mientras no los metan a la cárcel. Ni tampoco como los partidos de oposición e independientes en donde a cada escándalo de uno de sus parlamentarios se hace unidad de cuerpo y no pasa nada al final de cuentas. Los verdes nacieron como un partido distinto y ahora está haciendo explosión, o incluso está en un proceso de metamorfosis hacia las costumbres políticas que siempre dijo combatir", señaló un dirigente de los verdes en mensaje a el nuevo siglo. Pagar salarios. Los sueldos de tres años que dejó de recibir la ex gobernadora de Huila, Cielo González Villa, deberán ser cancelados por el Ministerio del Interior. La entonces mandataria salió al cargo en enero de 2013 tras una suspensión disciplinaria dictada por la Procuraduría. La decisión sobre los salarios fue adoptada por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, de la sección segunda del Consejo de Estado, al dictar sentencia de única instancia del todo proceso de nulidad y el establecimiento del derecho iniciado por González Villa contra la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, como autoridad administrativa, al retirar del servicio a la demandante, omitió que era incompetente, precisó la decisión.